Es la escena del horror más extremo, cuerpos calcinados entre las ruinas de la prisión de Olenivka, en la región separatista prorrusa de Doñez, luego de un bombardeo que deja decenas de prisioneros de guerra a ucranianos muertos y casi un centenar de heridos. 53 muertos, 71 heridos. Los números pueden cambiar. Inicialmente eran 40. Algunos murieron camino al hospital, algunos murieron en el hospital, pero actualmente estos son los números. 53 muertos y 71 heridos. Rusia y sus aliados en la región acusaron inmediatamente a Kiev de ser el autor del ataque con misiles de alta precisión. El centro de detención en la zona del asentamiento de Olenivka, donde se encontraban prisioneros de guerra ucranianos, incluidos los combatientes de la formación Azov, fue alcanzado por un misil lanzado por el sistema de cohetes Himars de fabricación estadounidense. Murieron 40 prisioneros de guerra ucranianos y 75 resultaron heridos. Ucrania, por su parte, lo niega rotundamente y culpa al Kremlin de llevar a cabo un acto deliberado de terrorismo para encubrir supuestas torturas y ejecuciones de ucranianos encarcelados allí. Rusia ha cometido otro crimen de guerra petrificante al bombardear un centro penitenciario en la ocupada Olenivka, donde tenía prisioneros de guerra ucranianos. Hago un llamado a todos los socios para que condenen enérgicamente esta brutal violación del derecho internacional humanitario y reconozca a Rusia como un estado terrorista. Un cruce de acusaciones que no ha podido ser verificado de forma independiente por ningún organismo, pero que constituye una violación del derecho internacional humanitario y un crimen de lesa humanidad.